Hola, hola, hola mi gente Bienvenidos al segundo y último capítulo de Un Real 15 Días para mis suscriptores de Twitch y miembros de YouTube Y bueno, ¿Qué pasó el Twitch? Gente, duré una semana sin poder entrar Una semana Tuve bastante trabajo Tanto como en la vida real Haciendo un proyecto que tengo Tanto como en Minecraft Ya dejé listo el servidor de Luichiland segunda temporada Así que este es el último capítulo de esto Esto iba a durar hasta que estuviera listo Luichiland Y ya está Y ya está Así que sí, fueron 15 días que esto duró activo Y vamos a ver ¿Qué hizo la gente en 15 días? Yo pensaba hacer 3, 4 capítulos como mucho Pues bueno, fueron 2 Fueron 2 Y no voy a alcanzar a hacer mi casa Loco No voy a alcanzar a hacer mi casa Bueno, estoy en donde los Pucher Ah Ok Y Este Es que ya me iba En el capítulo 3 Ya me iba de aquí Despedí Y es que Pasó una semana y regresé Wow, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Esto es lo que hicieron mis suscriptores En 15 días En un real Wow, la bandera verde Voy a tener que hacer mi propia bandera Mi propio escudo En Luichiland 2 Equilibrio Estas son pruebas Luichiland Dios Dejen que Dios Ay, esto lo hicieron en 15 días Bueno, era para pasar el tiempo La verdad Yo les había dicho que este real Me era para pasar el tiempo Y miren Y miren Todo lo que hicieron Ahora Espérense a que vayamos al nuevo servidor Ahí sí, mis amigos Ahí sí Va a haber de todo Y cosas grandes Proyectos grandes Ay, qué bonito les quedó esto, eh Creo que este era un lugar Para hacer pruebas Hacer unas competiciones Tengo entendido Y es que había De todo tipo Es que quedó bien bonito Esto Es que Ay, ahora no sé si Va a dar tiempo Para hacer las pruebas De Carrera de obstáculos Esto estaría de lujo Hacerlo en Super En Super Java Aquí, por ejemplo Las vallas las hubieran puesto por aquí Porque los tramposos Agarrarían y se fueran por acá Sería bien hacer todo esto Pero bien planeado Esta idea es super buenísima Super buenísima Para hacer eventos Tiro con arco Y por ejemplo El que le pegue Que se abra la puerta Si no, no se abre la puerta De aquí Por ejemplo No sé La de tu compañero Pongo una puerta de metal Que se abre con redstone Y desde acá Le tiene que pegar a alguien Y ahí tiene que estar Tu compañero listo Para poder cruzar Puede ser O sea Esto está increíble Qué buena idea esto Qué buena idea esto Lo podemos hacer En Luicheland 2 Dash Lo podemos hacer En Luicheland 2 Esto Bienvenido Al Al Grand Prix De Luicheland Qué bonito Qué bonito Qué bonito No 10 de 10 Al Dash 10 de 10 Gente Esto lo tenemos que hacer En el nuevo server Oye ¿Esta sí es la isla De los Pucher? ¿O no? O no No sé cómo Di con esto Según yo Según yo me regresé En el barco Iba en una dirección Dije Pues me voy para atrás Y alcancé a ver construcción Y pensé que esta era La isla de los Pucher Pero entonces No lo es Si no lo es ¿Dónde es? Dash Quiero que sepas Que tú vas a ser El encargado De hacer los rallies Pero en Minecraft En el Luicheland 2 Y como va a estar basado En Minecraft Java Loco Vas a poder hacer Cosas Mucho mejores A ver Espérate Que allá veo A ver En el barco De reversa La reversa de los barcos Es muy lenta Es muy lenta Pero ya cuando aceleras Va Perfectísimo Oye Que bonito Allá al fondo veo algo Dash Pu Puede ser El encargado De esto Pero con mejores Mecanismos Mecanismos Muy intensos Está muy buena la idea La verdad Increíble Increíble Oh Que ya hicieron acá Sus pixel arts Y todo Vamos Si Este es lo de los Pucher Aquí Ya vi Ya vi Mitsuki Mitsuki ¿Y el chavo Dice ahí? No alcanzo a leer Mitsuki Habit Queen Kim Derxomar Oye Gente Que bonito Felicidades La verdad Que bonito Les quedó Esto Wow Tan solo 15 días Yo no quiero saber Que va a pasar En el real Jugando En el real En Luis Chilandos Que ya es un servidor Eh Que va a pasar ahí Yo voy a jugar Yo voy a jugar Yo voy a llevarme también A huir a hacer grandes proyectos Es que allá hay torres Por allá había otra torre Hay mucho que ver aquí Son como Torretas de defensa ¿No? Como las que se usan en En Age of Mythology Age of Empires Empires Wow Pues esto yo lo estoy grabando Un jueves Tienen vacas De la isla de la champi Vacas Vaya Vaya Eh Ah Tienen salto 2 Oh Lo de los faros Lo de los faros Que bien Que bien Eh Este Esto yo lo estoy grabando Un jueves Por la tarde Mañana Nosotros estamos E inaugurando En streaming Vía streaming Les recuerdo Por Twitch Todos los lunes Miércoles Y viernes Estaremos streameando Minecraft Ya sea mi survival O Luichilan Eh Y gente Eh Ya mañana se inaugura Luichilan Mañana comenzamos Este proyecto De Luichilan Y vamos a ver De aquí a 6 meses Que tal va el proyecto Y voy a estar subiendo Capítulos De lo que yo hago Pero es que yo lo voy a hacer En survival Ahora si Estoy muy emocionado La verdad que estoy muy emocionado Por jugar Eh Luichilan Yo Por jugarlo O sea No voy a tener nada De creativo Es que ni siquiera Me puedo poner creativo Eso es lo que me encanta Que nadie se puede poner creativo Más que los Los operadores Del server Pero pues ellos No se Ellos ni tiempo Tienen de jugar Así que Esto me gusta Aquí veo cosas De Vaya vaya Su sistema de tradeo Very good Very good Y pues nada gente Luichilan 2 Esto está basado En Java Bedrock Pero Luichilan Segunda temporada Eh Va a estar basado En Minecraft Java Eso significa Que tenemos Más posibilidades De hacer Es más Hasta los escudos Les podemos poner cosas Podemos identificar Nuestros escudos Podemos hacer Nuestros clanes Las banderas Etcétera La bandera del servidor Tarea bien Diseñar una bandera De todo el server Hay muchas Muchas cosas Por hacer Pues que bonito Esto eh Que bonito Bienvenido Si necesitas algo Pide No robes Por favor No pues va a estar Muy increíble La verdad gente Luichilan Luichilan Segunda temporada Eh Se los garantizo Es que la cantidad De cosas que podamos Hacer allá Es increíble Pues bueno Esto fue lo de los Pucher 15 días Se hicieron esto Eh Creo que Mecé las coordenadas Del De Del bolita De patchouli Y la banda Vamos Para allá Bueno Ustedes un corte Yo voy a tener que viajar Ok Voy viajando De regreso Y me encuentro esto No tengo ni idea No tengo ni idea Quien hizo esto Y que es Es alguna especie De artefacto Para hacer un ritual De alguien ¿Quién es esto? Alguien lo puede decir No tengo ni idea Gente Y todo Literal Todo Lo estoy haciendo En survival O sea Me quiero poner Por ejemplo Game mode 1 Vean Los trucos no están Activados en este mundo Y es que una vez Activados No es como que Se puedan desactivar Así que Pues ya está Tengo que buscar Ahora Civilización Y ver Que hicieron Mis suscriptores En este tiempo Y es que Me ralentizaron Es que los esqueletos De aquí Tienen ese efecto Bueno Dejen avanzo Vaya 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 Creo que vemos Cosas Por ahí A lo mejor Por aquí está El lugar Donde iba a ser Mi casa Gente Ya no me va a dar Tiempo Que tristeza Pero miren 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 Que En Luichiland Voy a ser un Casonon Pero un Casonon Es que no va a ser Casa Es que va a ser Un monumento Pachuli Amosai Que les dije Para que vivían Más o menos Ya sabía Por donde Vivían Pero Pues Vale Pero Ahí está Vamos a esperar Que se haga de día Dormimos De una Dormimos De una Y es que Hay monstruos Cerca Es que Como molestan Déjenme dormir Ahí está Ahí está Vamos a ver Perfecto Pues a ver Ahí tuvimos el nombre Gigantesco De Pachuli Y esto es lo que Lo que hicieron ellos Me hubiera gustado Más jugar aquí Pero gente Tuve una semana Larguísima Y es que Pues no puedo decirles Si en lo que hago Mi casa Seguimos en el real Pues no No puedo hacerlo Porque ya está El proyecto Es que me fui Bueno O sea No jugué Por también estar En lo de Luichiland 2 Y estar checando Todo lo que va a haber Y ya está Mina con capa de diamante Y oro Él tiene una bajada A la mina Jesús Un granja de mob Sus casas Oye pues Todo Todo interesante Bonito Que bueno La verdad Gente Pues me Me agrada bastante Que se reúnan Ustedes Para jugar Y llevar a cabo Sus 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 cosas Lo que tienen Planeado En sus O sea En sus En sus Mentes Para que Desarrollen Su imaginación Con gente Y es que No importa La edad No importa Que edad Tengan Aquí se juntan De todas las edades Y conviven Todos Con todos Killer Javi ¿Qué más dice allá? Killer Javi Jasper Y esto es Lo de estos Tres Vaya 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 Pues esto Hizo Una granja De hierro ¿Verdad? No entendido Esto fue lo que hicieron Mis suscriptores De Twitch Y miembros De YouTube En 15 días Oye Pues bastante bien No hombre El server Va a estar increíble Yo sé lo que les digo El servidor Está increíble Esto no tengo Ni la menor Idea De que sea He estado por aquí Explorando Alguna Este es para bajar ¿Cuál es el que es para subir? ¿Este? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Qué bucle! ¡Oh! ¡Gente! ¡Oh! ¡Qué bucle! ¿No? Una granja Una simple granja ¡Oh! ¡Qué bonito! Hasta que arriba Las nubes ¿Qué bucle era eso? Granja de De todo De mobs Normal Yo en mi survival Tengo planeador A una De todo Por aquí se puede bajar ¡Eeeh! Very nice Very nice Pues bueno Aquí está gente Esto fue lo que hicieron Mis escritores Por 15 días No sé si me falte Alguna construcción De alguien Pero pues no me sé Las coordenadas Y no hay nadie Conectado Vean Es por Hoy es jueves Por la tarde Son las 5 de la tarde Y no hay nadie Pues a lo mejor Ya están preparándose Es que ayer les di la noticia De Luchiland 2 Que iniciamos mañana Pero este fue el servidor Si me falta algo importante Eeeh La verdad que haría Otro capítulo Para mostrárselos Pero Yo creo que es todo Esta es la de Pachuli Y el bolita Tengo entendido O no Pachuli Y compañía No sé También tal Jesús Aquí no sé Por dónde Entra Eso si la tiene Bien La tienen Bien protegida ¿No? Obviamente Hay que destruir Aquí todos los bloques Y ya está Pero no sé Dónde Es la entradinha Aquí es la entradinha Ok Casita del aldeano Y tiene Esto Funciona Como es Una casa Del árbol A ver Gente Es que yo quisiera Ser así De bueno Para construir Yo la verdad Para construir No No soy bueno Wow Aquí está la casa Las cosas Zona de trabajo Etcétera No se lleven El cofre De este Ese no Creo que le ganan Los niños Rata Uh Lo que va a tener Luichiland 2 Es que si por ejemplo Viven en una comunidad Y alguien se robó Yo que sé El cofre de Ender Y dice un letrero No se lo lleven Yo voy a poder saber Quien se lo llevo Y hace cuantos minutos Así es Va a estar muy buena La 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 cosa En Luichiland 2 Muy protegido todo Así que bueno gente Yo me despido Desde esta Hermosa casa Esto fue lo que hicieron Mis suscriptores Por 15 días Bastante bien Bastante bien Hay gente que Les apuesto que Tienen meses En minecraft Y no hacen Nada de esto Y nada Esperemos Los capítulos De Luichiland Segunda temporada Porque ya se viene Vivo a jugar yo Así que nada gente Cuídense mucho 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 Pueden seguir Mientras mis redes sociales Que tienen abajo En la descripción Yo soy Luich404 Muy agradecido Con todos los que participaron En este real La despedida de los real Nos vamos A un gran servidor Adiós Chau Chau A un gran ingrediente Chau Gracias por ver el video.